Muy buenas tardes, nos encontramos en compañía de la señora ministra de Educación María Victoria Angulo para hacer un anuncio muy importante sobre el Plan Nacional de Vacunación y también sobre el avance en la vacunación del Magisterio a nivel nacional. En lo relacionado con el Plan Nacional de Vacunación, queremos anunciarles a los colombianos que desde el próximo viernes 9 de julio estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación sin agendamiento para la población de 40 a 44 años de edad. Las personas podrán concurrir a los puestos de vacunación, presentar su documento de identificación, su cédula de ciudadanía para poder ser vacunados. También mantendremos abierta la vacunación a toda la población que quiera vacunarse de 45 años en adelante y le estamos pidiendo a los diferentes entes territoriales que se haga un esfuerzo muy especial, una concentración en la vacunación de las personas de 50 a 59 de años de edad que también ya tienen derecho a acceder a la vacunación, pero en los cuales llevamos hasta el momento una cobertura del 54 por ciento y este grupo de edad es un grupo que nos está aportando un número muy importante de contagios por COVID-19 y también desafortunadamente de fallecimientos. De manera que la invitación a vacunarnos, a vacunarnos todos de una, es para la población también de 50 a 59 años de edad. Tenemos las vacunas disponibles en este momento en los entes territoriales. Se han entregado hasta el momento cerca de 8 millones de vacunas que ya están en los diferentes departamentos del país y que ya están siendo distribuidas a nivel de los diferentes territorios para poder tener la suficiente capacidad de vacunación que requerimos para abordar este grupo de edad tan importante de 40 a 44 años de edad. En lo que tiene que ver relación con el magisterio, queremos decirles que el Ministerio de Salud ya hace ocho semanas dentro del plan de vacunación de magisterio de población de menor de 60 años distribuyó hace ocho semanas 412 mil 586 vacunas para la primera dosis de maestros a nivel nacional y también cubriendo personal administrativo. De estos hasta el momento tenemos registrado, se han vacunado 348 mil personas de primeras dosis, lo cual nos quiere decir que hasta el momento faltan por vacunarse 63 mil 943 maestros que tienen la vacuna disponible, repito, desde hace más de ocho semanas. Por otro lado, también queremos anunciarle que en este momento, al día de hoy, se encuentran disponibles en todos los territorios nacionales las vacunas necesarias para la segunda dosis de los mismos 412 mil 586 maestros, de manera que tenemos el 100 por ciento de vacunas de primera dosis disponible y el 100 por ciento de vacunas de segunda dosis. Y también así mismo hemos abierto la posibilidad de que en territorios alejados, zonas vulnerables, también se puede hacer vacunación utilizando vacuna de dosis de Janssen, de manera que están todas las vacunas disponibles para la vacunación de maestros y esperamos que los maestros y las instituciones que los agremian apoyen todo este proceso de vacunación para poder proceder a la apertura educativa. Señora ministra. Muchas gracias, ministro. Contarles a todos que gracias a este apoyo del Ministerio de Salud, como lo priorizó el señor presidente, hoy con las cifras que usted acaba de dar, ministro, vamos en el 70 por ciento de avance del plan de vacunación. Usted decía algo importante, hace más de ocho semanas se entregaron todos los biológicos. Recordemos que previamente se habían vacunado los docentes entre 60 y 70 años y hace ocho semanas, ministro, ya están todos los biológicos para el resto de la comunidad educativa. Recuerden que no solamente están maestros, directivos, sino todo el personal de apoyo que hace viable el día a día del retorno, el día a día de lo que ocurre para los niños y jóvenes en las instituciones educativas. Y qué llamado hacemos, ministro, a todas las entidades territoriales, gobernadores, alcaldes, por un lado, a reforzar todos los mecanismos de divulgación, de llegar a los distintos rincones para poder culminar con este plan de vacunación. Y hacemos un llamado a entidades que al momento reportan un porcentaje muy bajo. Ejemplo, ministro, el Cesar, Pasto, Cincelejo, Buenaventura, Cartago, que como se lo hemos mencionado, a los secretarios trabajen en equipo con los secretarios de salud para lograr culminar este proceso. Usted dijo algo muy importante y es que además de tener los biológicos tanto de primera dosis como de segunda dosis, también el Ministerio de Salud para zonas apartadas, como venimos trabajando con varios departamentos, ya disponen de la monodosis, con lo cual quedan vacunados los maestros con el agendamiento que se haga y la convocatoria que hagan las entidades territoriales. Y desde aquí, ministro, un llamado a todos los maestros del país, a los directivos. La vacunación, como usted siempre lo ha dicho y el señor presidente, es cuidarnos, pero también es cuidar a la comunidad educativa. Y sabemos lo importante que es el proceso de retorno. Le podemos contar, ministro, rápidamente que ya desde el día de ayer, entidades territoriales como Antioquia iniciaron su proceso de retorno escalonadamente en julio, irán iniciando todas las secretarías de educación para terminar el mes y lograr que, como usted lo había dicho, las 96 secretarías culminemos con plan de vacunación, hayamos retornado y contemos con todos los elementos del protocolo de bioseguridad.